¿Qué es el proyecto de la administración Trump? Hace unas tres semanas, que es la National Security Strategy de la administración Trump, es decir, el proyecto de seguridad nacional. Y en este proyecto lo que hay es el proyecto, digamos, la vocación internacional de los Estados Unidos, su objetivo a nivel mundial. Y en esto es muy claro la preeminencia que tiene la competencia entre las grandes potencias, es decir, el reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos, sobre todo a través de competir directamente contra lo que designa ya claramente prácticamente como rivales y enemigos, que son Rusia y China. Entonces, en este documento, esa competencia es fundamental y en ello también designa que va a ser como fundamental la cuestión energética. Es decir, este proyecto que les digo que se llama Energy Dominance. Y la cuestión energética se vuelve como un puntal para los Estados Unidos a través de lo que tienen ellos, lo que conocen como la revolución energética, que es un potencial en términos de producción, de oferta, que han logrado desarrollar a partir de la explotación del fracking, es decir, la fracturación hidráulica, los combustibles no convencionales, el shale oil, el tight oil, el shale gas y una serie, digamos, de combustibles, digamos, difíciles de producir, costosos, retos tecnológicos y verdaderos desastres ambientales. Entonces, Estados Unidos tiene una producción de 6 millones de barriles y en realidad eso lo está haciendo verse a sí mismo como una gran potencia, que no solamente, digamos, tiene una producción importante, sino que le va a permitir convertirse en un exportador importante, sobre todo a través de una modalidad que se llama gas natural licuado, con la que puede exportar a todo el mundo. Entonces, esto es, digamos, el puntal de que se va a agarrar la administración Trump justamente para poder apuntalar este proyecto de, digamos, competencia intercapitalista con estas grandes potencias y permitirle, digamos, mantener la hegemonía y, si es posible, la unipolaridad que hoy está tan cuestionada. Entonces, en esto lo importante es que Estados Unidos con ello logra ir más allá de su proyecto histórico de independencia energética que surgió con la administración Nixon, en donde Estados Unidos fue lo único que quería realmente era tener la producción suficiente para dejar de depender de López y de otros productores que consideraba riesgosos. Con ello, Estados Unidos puede lograr la independencia energética y todavía más. Pero el proyecto Energy Dominance va más allá de los hidrocarburos. En realidad es utilizar todas las formas de energía para convertirse en una gran potencia energética. Y con ello están, por supuesto, el gas, el petróleo, los renovables, los refinados, los petroquímicos, e inclusive algunas otras, digamos, dispositivos, energías, redes inteligentes, baterías. Y hay muchas cosas asociadas que pueden fortalecer este potencial. Entonces, en esto, una de las políticas fundamentales es explorar prácticamente el 90% de la plataforma marina continental de los Estados Unidos. Está Alaska, está el Atlántico, está el Pacífico, realmente prácticamente todo el territorio que no ha sido explorado, que por décadas había permanecido, digamos, ahí resguardado, ahorita va a ser objetivo de exploración y explotación petrolera. Y para ello, los Estados Unidos han estado relajando una serie de regulaciones y de leyes justamente para favorecer estos proyectos energéticos. Entonces, toda la filosofía sobre los monumentos nacionales, digamos, áreas no explotadas, silvestres, están siendo objeto de redimensionamiento con el objetivo justamente de estos proyectos de explotación energética. Entonces, también la cuestión ambiental se está relajando en términos de leyes que ya habían sido aprobadas durante la administración de Obama. Se está dando marcha atrás de estas leyes y lo que impera hoy es, digamos, una filosofía negacionista, inclusive, sobre los impactos ambientales, ¿verdad?, de la explotación de los recursos fósiles, de los hidrocarburos, sobre el cambio climático, ¿no? El señor Trump da marcha atrás al Acuerdo de París y da marcha atrás a una serie de regulaciones justamente que, pues, estaban encaminadas a tener una cierta normatividad, inclusive en explotaciones como las del fracking. Entonces, pues, todo esto está siendo modificado justamente para todos estos proyectos empresariales. Y la sorpresa de muchos empresarios, inclusive, dicen que ni siquiera en sus mejores sueños ellos pensaron que la administración Trump podría favorecerlos de la manera en que lo está haciendo. Entonces, se están designando una serie de personeros con una vocación muy profósil, ¿verdad?, en importantes puestos de la administración republicana, como, por ejemplo, puede ser el secretario de Estado, Rex Tillerson, ¿verdad?, que pertenecía a la empresa ExxonMobil y que hoy es secretario de Estado, en donde tiene un papel importantísimo, digamos, en esta estrategia mundial de los Estados Unidos. Está el señor Rick Perry, que era gobernador de Texas, también, muy vinculado a los intereses petroleros. El señor Scott Pruitt, que está en la Agencia de Protección Ambiental, ayudando a relajar toda esta normatividad para avanzar en todos estos proyectos de energía. En esta cuestión, el proyecto, como yo les decía, tiene implicaciones mundiales. Porque los Estados Unidos, con este gran potencial, y sobre todo con la posibilidad que les da el no unirse a ningún organismo internacional que los limite en términos de su producción petrolera, o que les obligue a, digamos, tener restricciones de producción para modificar los precios internacionales de los hidrocarburos, los Estados Unidos pueden ampliar enormemente su oferta energética, y con ello incidir en el precio internacional del petróleo. Entonces, vinculados al sistema financiero internacional, y con esta palanca enorme que les da todo este potencial petrolero, pues en realidad tienen un potencial enorme a nivel internacional, a través del movimiento de precios de petróleo. Otro elemento fundamental en toda esa estrategia es la integración de América del Norte. Porque ellos lo entienden como un puntal también para aumentar su oferta regional, ¿sí? Y en eso están México y Canadá dentro de este gran proyecto, ¿sí? Entonces, pues, obviamente todo lo que sucede en los Estados Unidos, desde mi punto de vista, tiene un efecto de demostración muy fuerte sobre México, sobre todo en términos de las modificaciones en la regulación ambiental, en la regulación para los proyectos energéticos, porque prácticamente son los mismos capitales los que están, o las mismas empresas las que están en Estados Unidos y las que están en México. Inclusive, en esta última licitación que acaba de pasar ayer, pues se abren áreas de no convencionales, ¿verdad? En donde está Aguas Profundas y los Shells, los no convencionales, y son las mismas empresas norteamericanas, ¿no? Porque la tecnología es norteamericana. Entonces, en esto las implicaciones para México son muchas. Y en el mundo las implicaciones van a ser, digamos, a través de rutas comerciales, competencia con otros países competidores importantes, como Rusia, como Arabia Saudita, como los productores de la OPEP, pero también con otros productores debilitándolos a través del precio o con sanciones, como puede ser el caso de Venezuela, ¿no? En el caso de México, quizá lo importante que hay que decir es que esto modifica históricamente el papel de México para la seguridad energética de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo modifica? Porque históricamente México había sido un abastecedor confiable. Desde los 70's, en donde se volvió un importante productor de petróleo, un exportador importante para los Estados Unidos, para el mercado norteamericano, hoy día prácticamente su papel va a ser como consumidor. Como consumidor de esta gran oferta que hay en los Estados Unidos, de la producción de combustibles no convencionales. Es decir, desde crudos ligeros, gas natural, del cual ya dependemos en un 88%, y gasolinas, que ya dependemos en más de un 60% del consumo nacional. Es decir, lo que estamos consumiendo aquí es lo que se está produciendo en los Estados Unidos. Y nosotros, además, vamos a depender del crudo ligero que se produce allá a través de un gasoducto, que inclusive viene por debajo del muro, que orgullosamente el señor Trump lo exhibió como un éxito, porque el muro no va a ser ningún impedimento para este flujo transfronterizo de energéticos. Entonces, es la manera en que México se vincula. Ciertamente, México como un productor que va a seguir exportando a los Estados Unidos de crudo convencional, y por eso la reforma energética va a servir para maximizar la producción de los recursos remanentes que hay todavía en México. Es decir, los 6 millones para Estados Unidos no son ni siquiera suficientes para su autoabastecimiento. Pero esto no quiere decir que no vaya a comercializar con esta producción que está teniendo y que le está permitiendo un reposicionamiento a nivel internacional. Entonces, esto es muy importante para México porque lo que está sucediendo es una dependencia tremenda que se está fincando de México de todos estos combustibles. Entonces, esto es quizá lo que hay que tener presente. Gracias.